Confies, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Compadre, ay compadre, ay compadre. Es que no sé de qué lado vaya a llegar. Ok. Ok. Muy buen. Y acá es todavía un poquito más complicado. ¿Ya ves? Venga compi. ¿Neta? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Ok. ¿A dónde? La verdad quisiera recoger su granada, pero... No. No. Utilidad. ¡Muy buen equipo! muy buena ¡Gracias! pero no sé por qué presiento que esto no... que no están viniendo de este lado la verdad I'm on it, i-ti-ti Me meto en la lina Jejejejejejejejejejejejejejejejjejejejjejejjej Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja bueno pues... oooo no ma wey Casi me chinga Me sacó un pedo Nomás porque lo alcancé a escuchar Se van a venir para acá los cracks No confí, no los vayas a buscar Te dije Te dije que no los fueras a buscar Me Holy shit, man Muy buena, güey No mal, le salvó el trasero al carnal No mal, güey Neta lo bajo Adiós Ay, no mal, güey Casi me baja con todo y mi granada Crack Y ahora si van a venir para acá, güey Cuanto Me cago en todo, güey Y como siempre me voy a quedar solo, güey Bueno, pero mira De alguna manera tienen que venir a plantar aquí Entonces Puede que los pueda detener Aunque sea un poco Oh, no A ver si no me tracen por aquí Ingue, su madre viene Uh, ya me vio, ya me vio No, no ¡Gracias! Perdón con Face, no quise hacer eso Fue la emoción, fue la emoción, perdónenme ¡Uuuuh! ¡My God! A ver si no me tuerce ¡Gracias! ¡Muy buena, muy buena, Cracks! ¡Muy buena, güey! ¡No más, güey! ¡No, no, no! ¡No, güey! ¿Cuántas balas le atravesaron, güey? ¡What the fuck, man! Espero que no, porque si no... Si, sí, güey All targets eliminated Great work They found the bomb Deploying the bomb oh my way y ahí voy otra vez, mira y todos a un solo sitio let's go No bueno, eh No bueno, wey Pa' que nos siga haciendo T-Bag, wey Pa' que nos siga haciendo T-Bag el pinche de la Lancer, wey Jejeje